¿Cuánto vale un vagarillo para que Dios se fije en él? ¿Cuánto más valdrá el hombre si está hecho ahí más gente? ¿Por qué no te llevan todas las mujeres si eres para Dios, lo más precioso de él? Sí, señor. Si tú eres hijo de un rey, él puede cambiar por ya tanto suerte. ¿Por qué no te llevan todas las mujeres si eres para Dios, lo más precioso de él? ¿Por qué no te llevan todas las mujeres si tú eres hijo de un rey, él puede cambiar por ya tanto hermoso? ¡Vámonos! 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 a él le busca, pero te vas a recibir cada vez. Por ejemplo, te mandas tú, pues, si eres para Dios lo más precioso. Si tú eres hijo del rey, te puedes cambiar ya con vosotros. Por ejemplo, te mandas tú, pues, si eres para Dios lo más precioso. Si tú eres hijo del rey, te puedes cambiar ya con vosotros. Por ejemplo, te mandas tú, pues, si eres para Dios lo más precioso. Si tú eres hijo del rey, te puedes cambiar ya con vosotros. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!